¡Fuera! 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 Juanita No abuses de la chica. Es mía, ¿verdad? Sí, por esta noche. Mirad ese whisky. Hoy beberéis del mío. Siéntate, preciosa. Vamos, Pepe. Hoy paga el señor Oswald. Bonita. Jefe, no me pague hoy. Me lo gastaría todo con esta morena. Ella no te va a cobrar ni un solo dólar. Las chicas de mi salón son un dechado de virtudes. He de ajustar cuentas contigo. ¿Acaso te debo algo? Sí que me debes. Tú mejor que nadie sabes cuánto. Y mi mujer también lo sabe. ¡Hijo de perra! ¡Repite eso! Lejaos de peleas. Solo una cosa justifica que dos viejos amigos luchen. Una mujer. ¿Me equivoco? ¡Papá! Cinco mil dólares a cada uno y dos mil que os guardo en la caja. Un momento, ¿nos va a retener dinero toda la vida? Claro, Roger. Si te marchas o me traicionas, es un decir, serían repartidos entre los demás. Ya, ¿y si le matan? De sobra conoces la respuesta, Farley. Lo cobraría tu mujer. ¿Y por qué precisamente mi mujer? Hombre, como sois amigos y él frecuenta tanto tu rancho... Aona, dile a Fanny que ya puede subir con las chicas más nuevas. Sí, mi amo. No, yo no quiero ir con él. Vamos, no seas estúpida. Es un hombre muy cariñoso. Una noche quiso estrangular a mi hermana. Por eso se marchó del salón. Vamos, nena, no seas chiquilla. Vamos. No tengas miedo. Tu cuero es demasiado bonito para estropearlo. Has tocado dinero fresco, ¿verdad? Un dechado de virtudes, dice Oswald. ¿Sabes lo que somos todos? Basura podrida. ¿Y yo también? ¿Es cierto que ya no me quieres? Ya te puedes vestir. Esta noche tengo que hacer otra cosa. Lo siento, pero es mucho más importante que estar contigo. Ay, no sabes cuánto me alegro. Por una vez podré dormir. Tranquila. Una mujer siempre espera más. Pero gracias, de todos modos. Adiós. Muy espléndido. ¿Qué pasa? ¿Es que no te diviertes? Vengo a despedirme, Oswald. ¿Te has emborrachado, Farley? No. Pero estoy harto de tus humillaciones y antes de matarte como a un perro, prefiero largarme a México. Reconocerás que son muy divertidos tus ataques de celos. Tú siempre has aceptado mis bromas sin darles ninguna importancia. Me contengo porque hoy es el último día. Ahora serás tú quien aguantará mis bromas. Quiero mi dinero. Acabo de dártelo hace un momento. Tan loco estás que ya no te acuerdas. ¡Cierra la boca, Oswald! Voy a contarte algo divertido. Cuando me ordenaste matar al anterior dueño del Salón Bear para librarte de su competencia y de este tubo. Te aseguro que el disparo apenas se oye. Termina ya. ¿Quieres tu dinero, no? Sí, quiero mi dinero. Y también el tuyo. Pero ya te vas, Farley. Ahora explicarle un cuento a tu dulce mujercita, ¿no? Pobre. ¡Socorro! ¡Fanny! ¡Socorro! ¡Fanny! Rogers, ¿qué le has hecho a esa chica? ¡Señor Oswald! Ha sido Farley, ¿verdad? Le he visto salir muy descompuesto, pero no creí que... ¡Maldito bastardo! ¡Déjame! ¡Avisa a todos! ¡Deja! ¡Dighton, Bad Mulligan, venid todos! ¡Condenados! ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué es? Yo creo que está clarísimo. Nosotros celebramos nuestro éxito emborrachándonos y él lo celebró llevándose el dinero de todos. Se lo traeré vivo o muerto. ¿A él para qué le quiero, imbécil? Tráeme su dinero. Y a ese hijo de perra le llenas la barriga de plomo, pero vestíos de una vez, cerdos. Mulligan, elige a un hombre y vais directamente a su rancho. Un momento, yo conozco mejor aquellos parajes. Porque estás enamorado de su mujer. ¡Vete! Por eso no me fío de ti y te mando al pueblo de Tancona. El dueño del salón es otro bastardo amigo suyo y puede que le ayude. ¿Estamos? Vosotros coged a todos los hombres del salón y recorred todos los caminos. Hay que evitar que salga de este agujero. ¿Entendido? Sí, jefe, de acuerdo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Manos arriba! ¿No me has oído? ¡Baja del caballo! ¡Rápido! ¡Y desata las alforjas! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué te ha ocurrido? ¿Padre? ¿Quién has ido? ¡Gracias! 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 Anoche se hubiera divertido persiguiendo al ladrón que huyó con todo el dinero de la caja. Estuve enterrando a los hombres asesinados por una pandilla de pistoleros a sueldo. Sheriff, me parece que éste andaba mezclado con ellos cuando el asalto del carro. Cuidado con lo que decimos o se van a tragar sus palabras. No se puede pasar. Usted mismo ha prohibido abrir las puertas antes de las tres. ¡No! ¡Escucha! Es la segunda vez que te lo digo. Si no te marchas de este pueblo cada vez que te encuentre, te pondré las orejas coloradas a golpes. Oiga, no, no se merece que le hable Sheriff, pero si usted busca al Sr. Oswald, está en el salón verde. Enterrar a los muertos sin contar conmigo Eso es hacerme una competencia ilegal Para algo tengo mi negocio y pago mis impuestos Maldita sea, hombre Guarda ese revólver No me diga que tiene miedo, sheriff Ni un paso más Tú sabes que a mí no me gusta pegar, ¿verdad? ¡Basta! Esta no es manera de entrar en casa del señor Oswald ¿Qué sabe del asalto al carro que conducía el oro De todas las contribuciones del territorio? Mientras no tenga que pagarlas otra vez ¿A mí qué me importa? Me he jurado acabar con un granuja Solo espero conseguir una prueba para colgarlo a la entrada del pueblo como escarmiento A lo mejor así logramos que se respete la ley en esta ciudad Quizás se pueda colgar a dos Aona Esta madrugada he mandado un grupo de voluntarios en busca de un ladrón ¿Verdad? Se lo entregaré tan pronto como lo que hace Seguro Si le encuentra se vengará usted a su antojo Sí, usted Que ha creado una especie de estado clandestino dentro del estado de Texas Hace poco tiempo que llevo esta estrella Pero estoy muy bien enterado de todos los abusos que viene cometiendo Y se delata usted ofreciéndome estos billetes Toma No juegues con ese chisme Te puedes lastimar Vámonos Perdona, Frank ¿Cuánto tiempo sin verte? Siempre te dije que un día ibas a tropezar con la ley ¿Sabías que yo soy ahora el nuevo sheriff? Tú siempre tan seriote Disculpa Tengo que hablar con una persona ¿Qué? Aquí te espero Eso no es cierto ni a tiros No te desanimes, hombre Hay quien tiene más facilidad que otros para manejar un arma ¿Ese? ¿Cómo no se va a manejar una escoba? A su mujer le hace barrer Y tú limpias el culo de los niños, que es peor Me ha soltado la primera palabreja Pruebe esto, jefe ¿Creéis que él tiraba como ahora? Eres un tío cocinando También te lo manda tu mujer, claro Lo importante es que sois hombres de confianza Y eso me basta Lo demás se aprende como lo aprendí yo Fijaos, muchachos Jim Tienes que ayudarme Oswald me acusa de haber matado a Farley El que lo robó ayer noche Lo encontré asesinado y se lo habían robado todo Lo recogí y lo entré en su rancho ¿Cómo pudiste hacerlo? Creía que erais amigos ¿Qué quieres decir? ¿Tú también me acusas? Por sistema, claro Porque te complace hacerme daño Frank, por nuestra antigua amistad Te juro que soy inocente No puedo hacer nada ¿Vas a dejar que esa fiera me dispare a traición? Te lo advertí hace muchos años cuando me puse al servicio de la ley Y tú te convertiste en un delincuente Eres tan miserable como tu amo Poniendo tu colt a su servicio Vaya, si está en Roger Ahí tengo un testigo Oye Jim, dile si es verdad o no Que ayer noche fui a comprarte un ataúd Sí, cuando entró así de repente y me pidió un ataúd Y creí que me había muerto yo Además lo quiso todo forrado de seda Y me tuvo toda la santa noche Arrancando ¿Por qué tanta prisa en organizar el entierro? Éramos amigos Quería dejarlo todo resuelto Porque su mujer es muy tímida Tengo entendido que esa tímida estuvo en un salón, ¿no? Yo también estoy ahora perseguido sin culpa Méteme en la cárcel y estaré seguro Hasta que encuentres al ladrón y todo se aclare Yo no soy culpable No te creo ¿Por qué no has de creerme? Presuntuoso Sí, ridículo presumido Por eso mi hermana se casó con otro Un hombre, no un estúpido ranchero Tú serás responsable si Oswald me mata Tengo testigos, todos esos ¡Sherry! ¡Ayúda me, Sherry! Ahora que no lleva compañía ¿Se atreve también a pegarme? Te lo digo por última vez No quiero verte más en este pueblo Coge el revólver Te doy un minuto para que te largues He visto cómo matabas un caballo Este se quedará aquí como compensación Me hace usted reír, Sherry No querrá que me vaya andando Te doy a elegir Puedes irte de la ciudad a pie O a la cárcel Espera Ven aquí Antes me has preguntado Si me atrevía a pegarte Ahora que no llevo compañía Pues esta es la respuesta Largo Maldita sea ¿Qué es lo que has hecho? Se empeñó en que lo encerrara Y como vi el espectáculo Pensé que el pájaro estaría mejor en la jaula Ábrele y fuera de aquí No, Frank ¿No has visto cómo han querido bajarme? Frank No puedo salir del pueblo Porque desde anoche Oswald controla todas las salidas Busca a González Y quita ese caballo muerto que está en la calle De acuerdo, patrón Si me vuelves a llamar patrón No entrarás más aquí ¿Lo has entendido? Sí, patrón Está bien, te ayudaré Pero a cambio de una declaración firmada de los hechos delictivos de Oswald Yo no sé nada, te lo juro ¿Una declaración firmada? O a la calle Yo no puedo acusar a un hombre solo porque tú lo ordenes Ya sé que todos pensamos lo mismo de él Pero sea lo que sea y haga lo que haga para todos es un misterio Incluso para los que le hemos servido No voy a inventar mentiras Que atacasteis el carro del oro no es ninguna mentira Firma que tú mismo tomaste parte activa No, nunca firmaré eso Pero, ¿por qué no? Porque no es verdad Pero si firmas esta declaración yo te meteré en la cárcel Y evitaré que esos caigan sobre ti Luego yo te ayudaré Diré que fuiste obligado por Oswald Cualquier cosa, pero firma Solo quieres apuntarte un tanto ante tus jefes Nada te importa Solo tu éxito, tu vanidad Siempre fuiste un egoísta y un vividor Repite eso A un sheriff debo guardarle respeto ¿Y ahora vas a repetirlo? Claro que lo repito ¡Sinvergüenza! ¡Quieto! ¡González, no te metas! ¡Mimín, cretino! ¡Vamos! Firma de una vez No firmo mentiras Está bien, fuera, si es así como lo prefieres ¡Maldita sea! Lamento tener este mal carácter Pero me desespera No poder atrapar a ese canalla de Oswald Pues a mí me gustaría tener esos puños Eso ¡Como! ¡Como! ¡Ale! ¡Bueno, te sigo ahí! Ya está Oye Lo he pensado mejor Yo te daré esas pruebas que necesitas Pero no me exijas que sea ahora Acompáñame al rancho de Farley No puedo dejar a dos mujeres solas velando a un cadáver No puedo dejar a dos mujeres solas velando a un cadáver No puedo dejar a dos mujeres solas velando a un cadáver No puedo dejar a dos mujeres solas velando a un cadáver No puedo dejar a dos mujeres solas velando a un cadáver No puedo dejar a dos mujeres solas velando a un cadáver Siga Yo sabía que mi marido odiaba a Oswald Porque se quedaba con casi todo el dinero De los negocios que hacían juntos Como el asalto al carro del oro Buen negocio ¿Qué dice? No te extrañe, Belda El sheriff tiene la obsesión de que todos los negocios de Oswald son delictivos De que yo soy su cómplice y que Farley también lo era Desgraciadamente, él ya no podrá aclararle esta duda Pero Roger sí Yo creía que ustedes eran íntimos amigos Lo fuimos Hace algunos años, él estuvo muy enamorado de mi hermana Y yo le ayudé Te convenía, porque entonces en casa había dinero ¿Dónde está la hija de Farley? ¿Esa loca? En el campo... Yo qué sé Si no respeta los cristales, respete esta estrella Váyase de mi casa ¡Fuera! Rápido, disparo a dar No haga más ruido Que se van a asustar los caballos Solo quiero hacerle un par de preguntas En vez de molestar ahora Pudo venir anoche y evitar que asesinaran a mi padre ¿Sabes si tenía enemigos? Todos los tenemos Yo tengo a mi madrastra Dice que soy una india salvaje Tengo entendido que su padre era mestizo Lo era mi abuelo Si yo pudiera me cambiaría por una india Que no acostumbran a prostituirse en un salón La última pregunta Rogers, ¿qué pinta en todo esto? Pregúnteselo a mi madrastra ¡Eh! ¡Fuera de aquí! ¿Qué? ¿Me puedo llevar los dos muertos que hay en el camino? ¡Suéltame! ¡Márchese de una vez por que no respondo! Creo que su madrastra tiene razón Es una chica maleducada Y hay que darle una tanda de azotes ¿A ti qué te importa? ¡Bruto! ¡Bruto! Le voy a despejar la cabeza para que razone un poco ¡Yo razono! ¡Cómo me da la gana! Y otra vez no se beba una botella de whisky barato Es mejor llorar ¡Ya bebo lo que quiero! ¡Suélteme, bruto! ¡Le he dicho que me suelte! ¡Bruto! ¡Bruto! Si me bañan a mí, me quedo más delgado ¡Bruto! ¡Matón! ¡Bravo! ¡A ver si así aprende a comportarse! ¡Ya! ¡Un matón con estrella! ¡Eso es lo que eres! ¿Un whisky, sheriff? No, gracias Hay algo que no consigo entender Si Oswald te mandó a Tancona Para que vigilaras al dueño del salón ¿Cómo viniste a parar a este rancho? Porque me temí lo que ha ocurrido Que Farley fuese asesinado y robado ¿Por los propios hombres de Oswald? No son ángeles, sino pistoleros Pero si esos dos hombres murieron ¿Quién ha podido llevarse el botín? ¿Quién ha dicho que eran dos? Pudieron ser tres o nueve ¿Y si lo hubieras matado tú? ¿Qué? Sí, tú Mientras Farley se peleaba con ellos Pudiste dispararle por la espalda ¿Me acusas de haber matado a un amigo? Usted dijo que oyó tres tiros, ¿no? ¿Encontró el dinero? Si cree que él lo mató Y que yo tengo el dinero Ya está todo resuelto Nosotros a la cárcel Y Oswald seguirá burlándose de usted No estoy tan equivocado ¿Acaso es mentira Que entre ustedes hay algo más que amistad? ¿A usted qué le importa mi vida privada? He venido porque quiero saber Quién mató a su marido Y aclarar si tengo que ayudar a su amante O acusarle de asesinato y robo Si yo lo hubiera matado Tendría el dinero Y ya estaría en México En vez de implorar tu ayuda Como un imbécil Vamos ¿A dónde me llevas? De momento pienso acompañarte al hotel Un momento Señor Bruto Y a mí que me ordena Ponte el camisón Y vete a dormir la mona Hay noticias, patrón Vete al cuerno Sí Señor Sheriff Debí quedarme con ellas Pasarán una noche horrible En cambio tú dormirás tranquilamente He puesto a González de cuartia Oye ¿Y no has pensado Que pueden vengarse de Belda? Ellas estarán protegidas He puesto a tres ayudantes Ojalá que no tengan que disparar ¿A qué hora fijaste el entierro? ¿Yo? Ah sí, a las nueve Qué bien lo has organizado Te recogeré una hora antes Nada de tiros Tengo que compartir por primera vez la cama con un hombre Es muy ancha Ponerle a usted de vigilancia toda la noche Es un gran detalle de mi amigo Frank Sí, pero estoy tan cansado Que en cuanto caiga en la cama Solo soñaré con los angelitos Así que le conviene estar despierto Si nota algo, me avisa Disculpe Buenas noches Buenas noches Buenos días, Rogers Se equivoca Ya le dije que cuando llegué al rancho Farley ya estaba muerto Busqué inútilmente el dinero para traérselo Pero alguien se adelantó ¿Por qué deserió el culpable? Después de matar a Farley Pudiste entregar el dinero a tu amante Para que lo escondiera No es cierto Lo encontré muerto Avisé a su mujer y a su hija Luego pasé por la funeraria Se me hizo de día Y fui al salón a explicárselo todo Mientes, maldito bastardo Tú no tenías que ir al rancho Yo te envié a Tancona Porque sabía que un día me ibas a traicionar Te hago una proposición Me llevas hasta el escondite del dinero Y yo mismo os acompañaré hasta la frontera de México No tengo ese dinero Aunque me matases no te lo podría dar Ya hablarás No te quedas parándote Desayuno a la vista Rogers ¿Quién le pasa? Rogers, el desayuno Eso Eso es el hambre ¿Qué? ¿Han llegado los ladrones? Avisa al sheriff ¿Vas a comprometerme por matar a una rata imbécil? Toma Quietos Las manos en alto Soltad las armas Tú, desata al ayudante del sheriff La próxima vez no tendré contemplaciones con granujas como tú ¡Atrás! Quietos Vamos Andando No os mováis Mucho cuidado con las bromas Venga Ese hubiera sido un buen golpe Te quedabas con los 300.000 dólares y te librabas de mí Cuidado Si matas a Rogers nos quedamos sin el dinero ¡Qué tenerle! ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Basta! Ahora me toca divertirme a mí ¡Adentro! Al fin Cierra la puerta ¡Que nadie se mueva! Señor Oswald Mientras yo sea el sheriff Se ha terminado eso de imponer su ley en este pueblo Caen como moscas Rogers, pasa a este lado ¿Hay alguna objeción? ¡Que pase ese dicho! ¿Se da cuenta de que está protegiendo a un maldito asesino? Es usted quien debe contestar ¿Quién asesinó a González? He preguntado ¿Quién mató a mi ayudante? Ahora Está bien Mientras el señor hace memoria Vosotros tres quedáis detenidos Jim Quítales las armas ¿Hace falta aclarar que soy amigo del sheriff? Tú, ven aquí Escuche sheriff Yo le diré la verdad Lo mató John desde la ventana Yo lo vi Usted pagará los gastos del entierro Y desde ahora pasará una pensión a la familia ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, usted! Te dije que si no te ibas de este pueblo Te iba a calentar las orejas Creo que la próxima vez Te meteré en la cárcel Porque tienes la cara tan dura Que me hago daño en las manos ¿Quieren minarle por última vez? No Yo quería verlo Es mejor así Esto es a gusto en el cliente Yo no tengo otra cosa en la de él En cuanto me libre de esas fieras Nos marcharemos lejos Después de lo ocurrido Este rancho se me cae encima ¿A ti no? Lo nuestro Mientras era un juego peligroso Tenía emoción Ahora no sé Me pareces otro hombre Y me pregunto si de verdad Te he querido alguna vez Tú también has cambiado Son los nervios Pero cuando todo esto termine Seremos felices No he nacido para hacer calceta Y esperar en casa ¿No tienes miedo? De que me enamore de otro ¿Y se repita el juego? Yo no lo he matado Velda Entonces es cierto Que no tienes el dinero Te lo he dicho mil veces Cuando yo llegué Estaba muerto Busqué por todas partes Y no llevaba esos dólares Los debió esconder Antes de llegar al rancho Pero cómo iba a esconderlos Si él y yo habíamos planeado Todo para marcharnos de aquí Eso explícaselo al sheriff ¡Gracias! Menos mal que hoy no me recibe a tiros Esta vez soy yo quien va a hacerle algunas preguntas Sí, a usted que tanto le gusta sermonear Dígame, ¿cuántos dólares le ha pagado Rogers para cobijarse bajo la sombra de esa estrella? Me gusta mucho más así Ayer fue usted un tanto absurda Siga, puede decir lo que le parezca Es usted odioso, señor Sheriff ¿Por qué se empeña en llevarse a su rancho fronterizo a dos mujeres irreconciliables? Una prostituta y una borracha Porque pienso que la borracha lo es solo circunstancialmente ¿Y la que estuvo pasando hambre en un salón hasta que pescó a mi padre? ¿Qué? Mientras Rogers no firme la denuncia contra Oswald y pueda detenerle, están en peligro Por eso voy a esconderlas Oiga, si se interesa tanto por mi vida ¿Por qué no me manda una botella de whisky y me deja en paz? Si no fuera una mujer le daría una tanda de azotes Hágalo si se atreve No vale la pena, lo haré otro día Rogers, ya he perdido demasiado tiempo contigo Voy a llevar a las mujeres a mi rancho Si cuando vuelva no has firmado esta declaración te entregaré a Oswald ¿Pero cómo voy a inventar esas mentiras? Simplemente declarando la verdad ¿Acaso crees que te vas a burlar de mí? Eres un canalla y un degenerado Mereces que tu amo te mate como a un perro Mereces que te vas a burlar de mí Mereces que te vas a burlar de mí ¿Y Rogers? ¡Gracias! Música Yo ya sabía que mi casa no era un palacio Pero no creí que se encontrase en tan mal estado ¿Me quieres recoger la manzana? Veo que llevan provisiones muy abundantes, pero yo volveré pronto Muy amable por el whisky que me ha traído Se me olvidaba De mí no se ríe ningún matón Eso es solo la muestra, si le gusta la marca ya me lo dirá cuando vuelva No sé cómo la aguanta, es una fiera insoportable Y tú otra cosa que tiene un nombre muy corto Si quieres te lo llamaré No tolero que me levantes la voz maleducada Sopórtense durante algún tiempo, por desgracia solo queda una cama, la de mis padres Una podrá dormir en el sótano Y cuando yo termine con esto, podrán insultarse, tirarse de los pelos, matarse O colgarse por los pies de una de esas figas Pero mientras tanto ¡Quietecitas aquí! Me pueden hacer falta En cambio usted no me hace falta para nada Señora Farley Tenga, y no abran la puerta ni salgan del rancho si no es con la contraseña convenida Esta madera es para atrancar la puerta Estadie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Estás borracha! Toma. ¿Crees que te voy a soltar? ¡Duro con ese berzotas! ¡Ajúdale! Así. ¿Cómo he podido caer en esa trampa, maldita sea? Está clarísimo, Roger ha conseguido alejarme del pueblo. Habrá firmado la acusación para que le dejen salir. Sacará el dinero del escondite y podrá alargarse. Con 300.000 dólares encontrará mujeres más jóvenes que tú, estúpida. Tiene razón en insultarme. Encima yo le di las pocas joyas que tenía para escapar juntos... ¡Cállate! Leighton. Llama a Peter. ¿Qué miras? Dale el mejor caballo. Ponle dos líneas citándole para dentro de una hora. Dile que le esperas en el Hotel París. Pasa. Sal rápidamente en busca de Roger. Bien. Primero en la oficina del sheriff y después, aunque sea en el mismísimo infierno. Entrégale esto de mi parte. De acuerdo. Encillad los caballos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Esto se acabó, amigo. Vamos, andando. Está bien. Levántate. Baja al sótano y líquidame a ese sheriff. ¿Y la chica? La chica me la llevas al salón, ¿entendido? Ok. Váyase tranquilo. ¡Aona! ¡Cerillas! A mí no me engaña. No ha bebido ni una sola gota de whisky. Hoy he llorado. Creo que me ha roto dos costillas. Y este brazo. Se merece mucho más por matón. No, no. 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 Manos arriba. Quietecito, amigo. Vamos. ¡Largo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Por qué le ha asesinado? Era su amigo. Yo no tengo amigos. Ese sabía demasiadas cosas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! Hace tiempo que debimos ir en busca del sheriff. ¡Eh, mirad! Aquí tenemos noticias, pero cuidado. Ese trabaja en el salón de ver. Es pequeño pero rabioso, como un puerco spin. Vengo en busca de Rogers. No está. ¿Y el sheriff? Tampoco está. No puede tardar. No puede tardar. Bueno, hasta la vista. ¡Venga, al calabozo! Así sabremos lo que quería susmear. A ver ese bolsillo. Tengo buenas noticias. Te espero a las seis en el Hotel París. Tuya, Velda. ¿Qué hora es? Las cinco y media. Él a la cárcel y nosotros al Hotel París. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿A quién más se lo has dicho, endemoniado enterrador? Yo a nadie. No sabe yo soy una tumba. Hueles que apestas. Vete al pueblo y avisa a mis ayudantes. Sí, señor. ¡Suscríbete! Hoy no voy a suplicar tu protección, señor Sheriff. La comedia se acabó. Ya se sabe quién es el malo. Entonces, andando. No seas imbécil, Sheriff. Llevo dinero para darme la gran vida. Y no me dejaré colgar como sería a tu gusto. Soy tan rápido como tú con el revólver. Quieto, Rogers. Tengo entendido que el sheriff quiere desahogarse a gusto. No tengas miedo, él solo quiere darte una buena paliza. Ya ves, presume de fuerte. Pero yo vengaré la muerte de mi padre apretando este gatillo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mátelo, sheriff! ¡Es un maldito asesino! ¡Fuera de aquí! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡¡Guámonos! ¡Quietos! ¡Vamos! Apuesto a que Oswald viene en tu busca Eso evita que yo tenga que disparar Estás muerto de miedo Vete al pueblo y entrégate a mis ayudantes ¡Miradle! Lo quiero vivo o muerto ¡Quietos! ¡Atrás! Quiero que oigáis bien esto Este hombre será juzgado por un tribunal No por unos asesinos ¡Ladrona! ¡Quieto! Ya no necesita su dinero para nada Ni su soberbia, ni su rencor Oswald queda detenido por el robo del oro Cinco asesinatos y otros muchos delitos Que por fin han sido denunciados por Rogers Eso es una calumnia y una canallada De ese hijo de perra Déjame leer Vamos, fuera ¡Mi libertad o disparo! ¡Que nadie se mueva! ¡Cobardes! ¡No me dejéis solo! Esperadme en la oficina Y encerrad al pájaro en la jaula ¡Será mejor que le pongáis las esposas! No se preocupe Este no se escapa ¡Venga esa mano! ¿Dónde estás? ¡Contesta, Rogers! ¡Rogers! ¡Rogers! ¡Estúpida! ¿Crees que estaba enamorado de ti? ¿De tu cuero? ¡Sí! ¡Para apretarlo! ¡Quieto, Rogers! ¡Déjala! ¡Suscríbete! ¡No acertarás jamás! El pulso te tiembla porque sabes que has llegado al final. ¡Frank! ¡Está detrás del mu... ¿Estás bien? No es nada. El brazo. ¡Sal de tu agujero, cobarde! ¡Suscríbete! ¿Te sientes con fuerza para venir conmigo? Sí. ¡Pues vamos! ¡Suscríbete! ¡A los caballos! ¡Suscríbete! ¡Creía que le íbamos a abandonar, jefe! ¡Bien, muchachos! ¡Vamos, rápido! ¡Quitadme esto como sea! ¡Vamos! Voy a rescatar otra cosa muy importante. Mi dinero. ¡Nuestro dinero! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Manos arriba! ¡Quieto! ¡Eres hombre muerto! ¡Las manos en alto! ¡A los caballos! Será difícil encontrarle. Primero te llevaré a casa del Dr. Logans. Luego me ocuparé de él. Quiero ir contigo. ¿Desde cuándo un sheriff es ayudado por una muchacha maleducada? Sentiría que Rogers cayera en manos de Oswald. Yo también. ¡Alto! Ese es un buen árbol. Buen viaje, Rogers. ¡Adelante! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahora es cuando me siento totalmente fracasado. ¿Crees que alguien habría hecho más en tan poco tiempo? Tienes firmada una denuncia y has desenmascarado al criminal. ¿Qué más quieres? Casi nada. Atraparlo de una vez, eso es lo que quiero. Y no creas que es tan fácil. ¡Imbécil! ¡Vamos! Con que un rasguño, ¿eh? Bien que te ha atravesado la carne esa maldita bala. ¡Quieto! ¡No hagas tonterías, doctor! ¡Dejadme! ¡Espondidos! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Soltadla, brutos! ¡No son estas mis órdenes! ¿No veis que es una delicada señorita? ¿Quieres subir? ¡Cogedla de una vez! ¡Noticias! ¡Buenas noticias! Ya llega el escuadrón de caballería que estaba usted esperando. ¡Ah! Malas noticias. Han raptado a Géminis. Se la lleva ese Bertotas en la dirigencia. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Síganme al camino del sur! Cada vez le veo peor. Al sheriff acabarán dándole una medalla. Y a usted, una soga al cuello. ¡Vá, a prisa! ¡A prisa! ¡Ah! 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 ¿Te encuentras bien? A veces no se contenta solo con poner coloradas las orejas, cuando saca el revólver yo tengo que ir detrás de él para ir recogiendo a los muertos. ¿Verdad, patrón?